En el 2012 se funda MPM Centroamérica con la visión de posicionarse en la región como una tienda de conveniencia que esté disponible las 24 horas para lo que el cliente necesite. Ustedes han crecido no solo por su actitud, sino porque hacen las cosas bien. Gracias a todo el equipo, les agradezco enorme el ser parte de esta historia y espero que podamos cumplir muchísimos años más. ¡Salud!